A tres días para que entre en vigencia en el país el nuevo horario del toque de queda, la decisión gubernamental sigue generando opiniones a favor y en contra. En el caso del presidente del colegio médico, este asegura que el gobierno será el único responsable de que se genere una posible oleada de casos de COVID-19 por haber flexibilizado esta medida de restricciones. Mientras el sector laboral y comercial afirman que con la decisión se dinamizará la economía. Jessica Soriano está en directo desde la avenida Los Próceres con más detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La flexibilización en el horario del toque de queda es un mensaje a estimular la violación de las medidas de restricción de acuerdo con el presidente del colegio médico. Porque la gente entiende que ya esto está pasando, entonces se lanza a la calle, se quita la macarilla y rompe el distanciamiento físico. Waldo Ariel Suero advirtió que el COVID-19 es una enfermedad que apenas está comenzando y que más del 90% de los dominicanos no se ha infectado. Sin embargo, representantes de la clase trabajadora favorecen la flexibilización del toque de queda tras asegurar que los grandes contagios de coronavirus no se han presentado en la economía formal de las empresas. El tema está en otro escenario, cuando en los barrios la gente se junta, hace la consabida fiesta un poquito, digamos así, desordenada, como pasó ayer. Múltiples negocios que están prácticamente semi-paralizados, como el caso de los pequeños y medianos restaurantes de la República Dominicana, verán cómo se incrementarán sus ventas, lo cual es absolutamente necesario. Las autoridades reiteraron que las medidas restrictivas se arreciarán o se reducirán, dependiendo del comportamiento ciudadano. La población dominicana no asume los controles, siempre existirá la posibilidad de rebroque. No solamente es que la policía sea represiva o provoque retenes, sino que la ciudadanía debe aportar con su comportamiento. Mientras que el actual toque de queda culminará el próximo domingo, el actual horario de restricción iniciará el próximo lunes. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. Queremos saber, comparte usted el reiterado temor del colegio médico de que la reducción del horario del toque de queda provoque un rebrote de COVID-19. Utilice el hashtag OpinaSeYene y más adelante estaremos presentando sus comentarios. Otras 11 muertes por coronavirus fueron reportadas en las últimas 24 horas, con las que se elevan a 2,087 las defunciones en el país, mientras que 475 nuevos contagios aumentaron a 110,597 en los casos acumulados de la enfermedad, según informó este viernes el Ministerio de Salud Pública. En el boletín especial, asimismo, la institución detalló que 23,900 pacientes aún padecen del virus, en tanto que 84,610 ya se han recuperado. Legisladores del PRM descartan que en el Senado se produzca una medición de fuerzas entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía por la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, debido a que el actual mandatario proponga que sean elegidas personas independientes y uno de los candidatos es ligado al ex jefe de Estado. En tanto, la comisión que evaluará a los aspirantes publicó el listado de los 321 postulados entre los que figuran dos ex miembros de la Cámara de Cuentas enviados a juicio político por presuntamente cometer irregularidades en sus funciones. Catherine Díaz nos amplía más detalles desde el Congreso Nacional. Catherine, pasamos contigo. Gracias, buenas tardes. A juicio de legisladores del PRM, el consenso se impondrá a la hora de elegir en el Senado a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, descartando que la candidatura del ex vocero de Hipólito Mejía, Edi Olivares, se convierta en la manzana de la discordia que genere división en el PRM. Habrá consenso, habrá coherencia en nuestro partido y escogeremos lo que entendemos que le conviene al pueblo dominicano. Creo que es merecedor de cualquier tipo de oportunidad. Sin embargo, quiero reiterar mi identificación con la postura del presidente de la República. Además de Olivares, otro de los ex miembros de la Junta que aspira a volver al órgano de comicios es José Ángel Aquino. También figuran como candidatos los actuales miembros Rosario Graciano y Carmen Inver, el actual director de elecciones y la presidenta de la Junta del Distrito. Al final de cuentas, el partido tiene que abocarse a una línea. Y este es un partido que ya ustedes han visto que para ganar, para triunfar en el año 2020, hubo una unidad de las fuerzas políticas. Otros aspirantes son el exdirector del PEPCA, Otoniel Bonilla, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, el expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, y el ex miembro de ese órgano, Luis Yepes Zuncar. Estos dos últimos enviados a juicio político en el Senado en 2008 por cometer supuestas irregularidades en sus funciones, pero estos renunciaron antes de someterse al proceso. Para el próximo martes está pautado el inicio de las entrevistas a los aspirantes que hará la comisión de senadores que los evaluará. Se iniciará con un primer grupo de 25 candidatos, 15 que serán citados para el horario de la mañana y 10 en la tarde. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Caterin, gracias. En tanto, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guava, dijo este viernes que el PRM debe ser coherente con su discurso de campaña en torno a la elección de los miembros que conformarán la Junta Central Electoral. Peña Guava expresó que solo de esa forma el partido se ganará el respeto de la sociedad. Vamos a hacer entonces lo mismo que hizo el PRD. Después que lo criticamos, después que pusimos un ministerio público independiente, el Presidente de la República hizo una promesa de que va a ser un ministerio público independiente, la cumplió, ¿sí o no? Entonces, debe hacer lo mismo, debemos cumplir también y nosotros organizamos el Estado Dominicano. Sí, queremos que el pueblo nos respete. Durante la juramentación del nuevo director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, el funcionario indicó que en los próximos días se evaluarán todas las personas que están incluidas en los programas sociales a fin de que no haya inconvenientes. El diputado nacional por el Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez, presentó querella contra un hombre que presuntamente distorsionó la imagen de Juan Pablo Duarte poniéndole un rostro de mujer y con la bandera LGBT. Rodríguez acudió a la Procuraduría General de la República. Este hecho que una violación a la Constitución de la República, a la ley 153, a la ley 127, al Código Procesal Penal, debe de ser investigado y debe de ser inculpado y sometido a la acción de la justicia. La imagen ha causado indignación en las redes sociales, sobre todo en grupos nacionalistas. Un capitán de la policía adscrito al DICRIM mató de dos disparos a su expareja y se quitó la vida en un hecho ocurrido la noche del jueves en el sector Palma Real de los Girasoles, segundo en Santo Domingo Oeste. Urelín Montero está en directo desde el lugar del hecho con los detalles. Buenas tardes, Urelín. Gracias, así es. Justamente en estas escaleras que ven a mis espaldas, el capitán Luis González procedió a quitarse la vida luego de propinarle dos disparos a Falón Yanivet Guzmán, de 32 años, de quien llevaba tres semanas separados, según los familiares de la víctima. En la mañana la había buscado, él llegó, subió, la llamó, ella salió y él le disparó. Y como él vio como que la mató, se dio un tiro también. No discutieron nada, yo no vi ninguna discusión. El hecho mantiene consternados a los residentes, puesto que la tragedia ha sido una sorpresa, ya que según cuentan los moradores en este sector, nunca observaron conductas inapropiadas ni en el homicida suicida, ni en la víctima. Me los hallé raros y digo, ¿y cómo pasó esto? Todo el mundo me ha dicho, ¿cómo pasó esto? Entonces yo estoy muy adolorida de ella, porque fue una mujer muy tranquila. No es porque murió. Con su muerte, Falón Yanivet dejó tres hijos de 13, 10 y 4 años en la orfandad, el último de los menores procreado con su agresor. Los cuerpos, tanto de la víctima como el del capitán, permanecen en patología forense para fines de autopsia. Ambos serán velados en horas de la tarde por sus respectivas familias. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Jurelin, gracias. Vamos a pasar ahora a Villa Tapia, donde el adolescente de 16 años, Yudeiri Zorrilla, habría confesado a las autoridades locales que no se trató de un secuestro. El hecho registrado en el municipio de Villa Tapia, el pasado miércoles. Joani Paulino nos amplía. Adelante, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La adolescente de 16 años, Yudeiri Zorrilla, habría confesado a las autoridades locales que no se trató de un secuestro. El hecho registrado en el municipio de Villa Tapia, el pasado miércoles. Además de admitir que tanto ella como sus supuestos captores habrían orquestado el plan donde incluso pidieron la suma de 300 mil pesos. Nosotros estamos dando reseguimiento porque a mí como policía, como comandante de la región, me gusta llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, vamos a seguir informándole cada vez que tengamos algo de la investigación para llegar a descubrir qué pasó en realidad con esta niña. Al menos cuatro personas se encuentran detenidas para fines de investigación en la Fiscalía del municipio de Salcedo y se espera que en las próximas horas se entreguen a las autoridades otros implicados. Se recuerda que la joven Yudeiri Hidalgo Zorrilla habría sido raptada el pasado miércoles y horas después fue dejada abandonada en la ciudad de La Vega. Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables de este hecho. Para Noticias SIN, Joan y Paulino.